Estos son crisopas. En esta granja de una empresa jenense hay 150.000. De sus huevos nacen estas larvas devoradoras de pulgones, prai o cochinillas, plagas habituales del olivar. Estamos colocando en torno a unas 160 crisopas por olivo, soltando en unas cajitas especiales, en las cuales nosotros las colocamos en el olivo en el momento fenológico adecuado, cuando se está produciendo la apertura del botón floral del olivo. La crisopa en estado de larva, como aquí estáis viendo, se va comiendo cada uno de los huevos de prai, enemigos naturales que hay en los olivares, se multiplica, pone huevos y los adultos ya se van a difuminar por todo el olivar de Jaén. Se evita así tener que usar insecticidas, aunque al ser estos más baratos, el olivarero tiene que invertir más. La rentabilidad de la lucha biológica está demostrada en invernaderos, pero criar estas larvas es caro. Por ejemplo, para alimentarlas hay que comprar estos huevos en Francia a 600 euros el kilo. La empresa confía en que los cinco años empleados para conseguir este criadero empiece a dar frutos. Estas crisopas ya se están soltando en olivares de Jaén o perales de Zaragoza.